¡Suscríbete al canal! No sé por qué lo han dicho Estos dos sobres No sé por qué me los han regalado No recuerdo por qué Pero bueno, será por algo Vamos a esperar a ganar el de la pelea de taberna, ¿vale? Y luego abrimos los tres sobres No sé por qué son, la verdad, no me acuerdo Lo he dicho, pelea de taberna número 260 Mandad a los murlocs Los murlocs se han adueñado de la taberna Elige una clase y consigue un mazo con hechizos aleatorios Para esta clase y un montón de murlocs Vale Bajo mi punto de vista, los mejores héroes Para los murlocs son El paladín, porque tiene incluso Un poder de héroe, si lo consigues cambiar Con la carta correcta Tiene incluso un poder de héroe que en vez de soltar Minions 1-1, suelta Murlocs 1-1, ¿vale? Y el chamán, por todas las mejoras de murlocs Que tiene, para mi gusto son los dos Que más beneficio le pueden sacar al murloc ¿Vale? Dar la bienvenida a los últimos suscriptores Pierre Mondragon, José Raptor, Jesus RK Y Andrés Felipe Rojas Salgado, ¿vale? Bienvenidos al canal Si no es cierto y es lo que os gusta Pues ya os saludaré en otro de los vídeos De los que haga Y eso Vamos a ver Sobre normal Creo que mandat a los murlocs Es repetida Voy a echarle un vistazo antes de seguir con el canal O sea, con el canal, perdón Seguir con esto Con este vídeo Mandat a los murlocs Vamos a ver La pelea de taberna Fue en noviembre de 2018 La segunda vez en noviembre de 2019 Y ahora en 2020 En junio que estamos Pues se vuelve a repetir la pelea de taberna Vale No veo con qué la jugué Dame un segundo a ver si soy capaz de verlo Y si lo veo puedo jugar con otra Aquí jugué con chamán Que salía el chamán 8-8 de coste 5 Que te llenaba la mano de murlocs Vale Esa fue la primera Y la segunda A ver si sale con qué jugué Pongo así esto Quito el sonido del vídeo Para que no veáis el sonido del vídeo No queda bien Jugué con chamán Perdí con chamán Y gané con pícaro No vamos a perder La tradición Vamos a probar una partida con chamán Y si pierdo Aunque pierda con el chamán Eh Jugaré después otra con paladín O bueno no Voy a jugar primeramente con paladín Que tienen murlocs muy buenos Que están muy bien Y si pierdo con paladín Entonces jugaré con chamán Vale Ya se puede jugar demon hunter Esto es una mejora Que no ha tenido antes La pelea de taberna Ya lo están adecuando un poco todo Para que se puedan utilizar Los demon hunters también Pero Aunque el poder de demon hunter Me sea Resulta detractivo Vamos a coger paladín A ver si suerte Ganamos a la primera Si no pues cambiar a chamán Pero la pelea La voy a subir aunque pierda Vale En cuanto gane una pelea de taberna Dejaremos el vídeo aquí Al ser repetida por segunda vez Vale Let's go Suerte Contra un cazador Contra un cazador Contra rexar Cazador Mi espada arde con fuego sagrado El cazador Si quiero poder de cazador Si quiero poder de Tengo la misión Invoca 10 muslos Recompensa Mega branquio Vale Vamos a hacer esto Vamos a robar cartas Listo Ya tenemos un murloc en mesa Si hay un dragón en tu mano Invoca dos muslos Aleatorio Esto estaría muy bien Para tener el dragón en mano A ver que poder de héroe coge Coger a mago Coger a sacerdote Druida Pícaro Ojo Bueno Esta carta No quiero perderla Y quizás Con algún arma o algo Pueda perder Tiene moneda que no ha usado Debería Esta la vamos a guardar Vamos a Probar Venga Si saca un secreto Ahora pues sería un problema Tiene hechitos aleatorios Pero claro Serán hechitos de cazador Lógicamente No eran hechitos de brujo Pelea 260 260 semanas Llevo Voy a hacer todas las peleas A ver Vale Ojo No me esperaba yo esa carta Que murloc Más bueno A ver Vamos a ver un momento No puedo atacar de momento Bueno tengo armas No sé cuánto tardaré En volver a tener un arma En tener un arma Vale No sé siquiera Si está puesta Vamos a ponerlo Aquí Ojo Por supuesto Yo si hubiese sido él Con el 2-4 Hubiese matado el 2-2 Y no le hubiese podido fastidiar Ahora el 2-3 Pero bueno Está mirándolo ya Porque sabe que el siguiente turno O voy a por él O voy face Depende de la carta que me salga Porque al poner este en mesa Ahora Quizá que le obligue a Uff Espérate un segundo Que con su poder de héroe Puedo matarme el 1-1 Y con esa carta Matarme el 3-2 Eso sí me molestaría bastante Descubre un esbirro Si es una bestia Si es bestia Robas los 3 ¿Ponía o qué ponía? No recuerdo Qué carta era esa ¿Estampida se llamaba? A ver No Llamada del amo Si descubres 3 bestia Las robas todas Le habrán salido Murlocs Lógicamente No puede robarlo O sea Descubre un esbirro Tu mazo Ojo Ojo Que me ha fastidiado Bastante esto Mega Blanquio Lleva 2 Yo llevo para el Mega Blanquio 3 Vamos a robar una carta Vamos a hacer así Ojo Devuelve a tu mano Todos los hechizos Que le hayas lanzado A este esbirro Le voy a obligar un poco A tradeármelo Y claro Si gasta daño directo en él Luego no me fastidiará La carta esta Que es la que no quiero perder Esta carta Te llena la mano siempre De Murlocs Es muy buena carta Aunque también podría jugar esta Porque esto se considera dragón Voy a jugar el aleta cielo ¿Qué ha hecho? Robar una carta si es una bestia Cuesta cuatro instales menos No tiene bestias creo Creo que solo tiene Murlocs Y hechizos Espero no equivocarme Cuatro cristales menos Por dos de maná Bueno ¿Qué hacemos? The Blacks No ha echado ni poder de héroes Gracias de corazón Esta es la que yo quería Tu poder de héroes se convierte en invoca un Murloc 1-1 Vale Ya se le empieza a complicar un poco la mesa ¿Vale? Está mirando Está contando Son siete de daño en mesa Y no me ha hecho realmente a mí tanto daño Coste seis Tenemos ahora para invocar O sea Con seis de maná Ahora podemos sacar este Sacar este Y sacar este Con lo que Volveríamos a ganar dos Murlocs en mano Y pondríamos la mesa llena Bueno no La mesa llena no Porque me voy a cargar Estreos Ojo Me ha fastidiado un poquito ¿Vale? Bien jugado Me arriesgo Vale Mega Brankio Vale Vamos a hacer una cuenta rápida ¿Vale? Dos Y dos Cuatro Son cuatro más de daño Serían seis Y cinco Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinue Veinte Veintiuno Veintiuno Lo dejaría a cinco de vida Si no me mata nada de la mesa Y puedo sacar mis dos líderes de guerra Murloc Aparte me curaría cinco de vida Gracias A esta carta ¿Qué va a sacar? ¿Un Murloc con cargar? Algo con provocar Un eco Tiras otro ¿no? Tiene eco ¿Gasta el maná? No sé Pero esto está muy bien Toma con provocar y escudo divino Esto a mí me interesa ¿Cuántos lleva? Cinco Yo he hecho las diez ya Tío Vale Bien jugado Bien jugado Vamos a ver qué sale ¿Vale? Provocar Y escudo divino Son ocho que se va a comer mínimo de esa carta No creo que tenga que matarla Si bueno Si me la ataca con su poder de héroe O sea con su Taga Se comería ya cuatro directamente Puede tener una bestia Y un matar Y se la carga después Sí Pero bueno Yo tengo para volver a poner la mesa potente Esta carta me interesa Porque de último aliento Le puedo meter más dos Más dos A este Que también se considera dragón Aparte de Murloc Entonces no sé si ponerlo en mesa ahora Serán ocho de maná Tres, tres, seis y dos ocho Me gustaría conseguir otro pescador de los bajos fondos No sé si podría haber sentenciado la partida ¿Vale? Pero me apetecía mucho gastar esta carta No puedes pegarla a esa Claro Cuatro ¿Qué estás haciendo? ¿Le vas a meter veneno o algo? ¿No te queda más nada, no? Son cuatro, cuatro, ocho Nueve, diez Once, doce, trece, catorce Catorce Os lo digo en serio Este chico Tiene la mentalidad de una rana ahora mismo De verdad, ¿eh? O sea Súper raro lo que acaba de hacer Súper sin sentido ¿Esto cuánto cuesta invocarlo? Dos Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Creo que está sentenciado a la partida, ¿vale? No me hagáis mucho caso ¿Me puedo hacer una filigrana ahora? No sé ¿Me puedo hacer algo que me fastidie? ¡Joder! ¡Uf! Lo más lógico es que pongo una trampa de matar ¿Vale? Matar, no Explosiva Trampa de matar Al poner una explosiva Ya me fastidiaría a mí bastante Porque me podría limpiar con el poder de héroe un 4-1 O no, ni siquiera Me refería para pasar al 3-3 Pero bueno, sin gastar el 4-1 O sea, arriesgarse Y que solamente pudiese hacerle 3 de daño con el líder Serían solamente 3 de daño porque el otro lo limpiaría al utilizarlo Pero claro, lo que no sabe él es que yo tengo esto en mano O sea, mis esbirros todos consiguen más uno, más uno Morirían estos dos Pero estos tres quedarían sin morir Este sería un 3-3 Este sería un 4-4 Este sería un 3-3 Y este sería un 3-3 Serían 10 de daño No importa Le falta un burlo por cagar, ¿no? Ah, no, ya está Bueno, ha perdido Vamos a gastarlo Tampoco puedo ponerle muchos murlocks en mano, pero bueno Son... 5 6 Y fuera Pues me ha ido bien con Paladín Bien No sé ni las misiones que tenía 3 partidas con Paladín, Druido, Cazador Las otras no las sé Bueno, vamos a ver el sobre Y los otros dos sobres que tenía también los vamos a abrir ahora, ¿vale? Estos dos Pero primeramente el de la semana de Taberna Oye, pues yo tenía yo... Pensaba que quizás moriría... Con el Paladín, ¿eh? No me esperaba ganar tan rápido ¿Vale? ¿Legendaria? No está nada mal ¡Oh! Coloso la chatarrería en dorado Bueno, poluita arcana para saca ¿No? Qué buenas cartas esas cartas, tío Pues ya habéis visto cómo va la pelea de esta semana Vamos a ver en colección Voy a desencantar las cartas sobrantes Creación 115 de polvo arcano Son 20 cartas las que es de encanto No recuerdo cuándo he jugado a las otras Pero bueno, no pasa nada Vamos a ir al coste máximo de aquí Coste 10 Tenemos un coloso de la chatarrería normal Y un coloso de la chatarrería dorado Por lo tanto... Yo pensaba que ya tenía colosos Cuesta desencantarlo 100 Y luego crear lo normal Otros 100 Por lo tanto, de momento lo guardo Sí No me hace falta destruirlo de momento Bueno Pues nada Eh... Lo dicho Pelea de taberna número 160 Mandada a los burlocks Es una pelea repetida por... Hemos dicho Por segunda vez ¿Vale? Espero que os haya gustado Un like si os ha gustado Suscribiros para estar al día Lo viste en mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Con muchas más cositas Un saludo Y hasta luego ¡Adiós!